Hace 24 siglos, tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C. se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden, porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no era del todo imprevisible. Había leyes que incluso ella tenía que obedecer. Este carácter ordenado y admirable del universo fue llamado el cosmos, en contradicción directa con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre la ciencia y el misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas islas y calas remotas del Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Centroamérica? ¿Por qué todas esas ciudades estaban en el centro de antiguos imperios? Tenían sus formas fijas y estaban cerradas a ideas nuevas. Aquí, en Jonia, había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. El aislamiento, aunque no sea total, propicia la diversidad. Ninguna concentración de poder aislada podía forzar a la conformidad. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa se reunían en los puertos de La Jónica para intercambiar mercancías, leyendas e ideas. Hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses. Estas gentes estaban dispuestas a experimentar. Cuando se está abierto a poner en cuestión rituales y viejas tradiciones, resulta que una pregunta conduce a otra. ¿Qué se puede hacer cuando se está enfrentado a varios dioses diferentes que reclaman el mismo territorio? El Marduk de los Babilonios y el Zeus de los griegos estaban ambos considerados como el rey de los dioses y el señor de los cielos. Dado que cada uno tenía atributos muy diferentes, se podría decir que uno de ellos había sido una mera invención de los sacerdotes. Pero si lo era uno, ¿por qué no los dos? De forma que aquí fue donde surgió la gran idea. La comprensión de que podía existir una manera de conocer el mundo sin la hipótesis de los dioses. Que podía haber principios, fuerzas, leyes naturales a través de las cuales se podía entender el mundo sin tener que atribuir la caída de cada gorrión a una intervención directa de Zeus. Este lugar fue la cuna de la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución tuvo lugar entre el año 600 y 400 a.C. Fue lograda por las mismas gentes prácticas y productivas que hacían funcionar a la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promocionaban la tecnología de la que dependía su prosperidad. Los pioneros de la ciencia fueron los mercaderes, los artesanos y sus descendientes.